Víctor, tuvimos un programa que estuvimos en vivo, este grabado, pero ahora los amigos televidentes lo están viendo en el horario que siempre va nuestro programa y hemos tenido la oportunidad durante estas dos horas de hablar de muchos temas y yo sé que si grabáramos otros, podemos hablar tres horas. Si tú estuvieses en la posición ahora mismo que tú te le pudieses dirigir, escúchame bien, a la Asamblea Legislativa, ¿qué consejos tú le darías? ¿Qué tú le pedirías? Hombre, yo creo que está implícito en todo lo que hemos estado conversando. Los grandes temas a veces son los pequeños temas y los temas son otros, además de la crisis fiscal y además del lío económico. Esos son temas importantes, ¿verdad? Pero hay otros temas que han estado ahí descuidados por mucho tiempo y que han alimentado estos otros problemas que ocupan la mayor parte de la atención y que son reales. Entonces, para atender estos otros problemas, crisis fiscal, crédito del gobierno, déficits, tú necesitas trabajar con lo otro, tú necesitas trabajar con las grandes inversiones sociales que hay que hacer, con el enriquecimiento que hace falta del capital humano, con los temas de la convivencia y la solidaridad. No puede haber desarrollo económico sin desarrollo social y desarrollo social no es dependencia o mantengo. Desarrollo social es otra cosa. Crea ciudadanos completos, con autoestima alta, con un sentido de valía y van a echar para adelante donde quiera que estén. Que tengan ese compromiso. Y naturalmente, yo no estoy con ayatolismo, yo no creo que a la gente hay que inculcarle cosas por ojo, boca y nariz. Vivirán en un país más saludable y por lo tanto se desarrollarán de una manera mucho más sana, físicamente y espiritualmente. Porque esa es la consecuencia. Pero cuando todas esas vertientes se descuidan, como se han descuidado por años, entonces se nos pierde el barco. Vamos a la deriva. Entonces, a cualquier funcionario público, yo no sé si tú lo sabes, pero desde hace mucho tiempo, la mayor parte de los legisladores de este país y los funcionarios que yo me encuentro y conozco, tienen mi teléfono y algunos me llaman. No tengo que hablarles por aquí porque a muchos les hablo, no importa el partido que sean. Una vez tú has estado comprometido en el servicio público, tú sabes que tú tienes que servirle al país el resto de tu vida. Que conste, eso va también a los que se retiran. Nosotros tenemos un ejército de servidores públicos ahí. Eso es así. No se utilizan, pero están ahí. Se les puede llamar de vuelta para que ayuden. Muchos a lo mejor fueron vapuleados por la politización y la división y demás. Pero es una gran reserva que está ahí. Y yo no les tengo que pedir nada por aquí que no haya hablado con muchos de ellos, ¿verdad? Pero lo digo públicamente. Hay que atender esos problemas que son los que están en la raíz. Y lo digo y no es ya como una prédica partidista, ¿verdad? Hay que atender el problema de la falta de instrumentos y poderes de Puerto Rico. Es que no aguanta más. Yo creo que eso ya estamos llegando al consenso sobre eso. No aguanta más, pero no es para venir a disfrazar las cosas. No es para venir a manipular la palabrería y no es para darle vueltas a la noria. Es que hay que atender el problema. Nosotros estamos donde estamos tan mal porque nos hemos negado a atender en los problemas. Y ese en particular, ese de la carencia de poderes, es dramático. Y ese abandono de la escuela es dramático. Y esa absoluta permisividad a la voracidad de unos poquitos para hacerse multimillonario es dramático también. Y cuando uno los va juntando, uno se da cuenta de lo que hay. Entonces, esto es un país de donde se han llevado en ganancia. La gente quizás no sepa esto. Donde se han llevado en ganancia en los últimos 25 años, 600 mil millones de dólares. Y no han dejado en contribuciones ni 15 mil. Así se lo facilitamos. A ver, esto es un país donde se llevan 40 mil millones de dólares en ganancias al año. 40 mil. Y no dejan dos. Cada vez que discuten para ponerle un impuesto a estas compañías, todo el mundo con miedo, no las toquen. No las toquen, no las toquen. Esos problemas hay que atenderlos. Miren, mientras los individuos en este país carguemos con el 70% del costo del gobierno, aquí no va a haber incentivo para que nadie quiera producir más si es ese costo. Digo, los masoquistas lo hacemos. Lo tratamos de hacerlo. Pero es terrible. Es terrible. Aquí se castiga a la corporación local para privilegiar a la corporación extranjera. Eso te iba a decir. Eso es absurdo. Un doble discurso. Eso es absurdo. ¿Cómo es posible que yo invite a un millonario a vivir en Puerto Rico y le diga, vive seis mesas aquí, invierte todo lo que quieras, gánate todo lo que quieras y olvídate del resto? Pero es una cosa tan absurda que las revistas de economía en Estados Unidos hacen una caricatura de esto y se burlan. Y dicen, pero ¿cómo esa gente todavía piensa así? Pues así es nuestro sistema contributivo. Eso hay que atenderlo. Yo quiero que venga capital aquí, pero no es a costa de que todo sea para allá y nada para aquí. Sin embargo, al local, cada día cierran más negocios. Y los castiga más. Más impuestos, más, bueno, de todo, de todo. Y siguen cerrando. Bueno, porque... Entonces se van. Claro, se van. Pero además se van a montar los negocios donde se ha ido la gente antes. Vete allá a la Florida Central. En la Florida Central. Estoy seguro que se abren más negocios puertorriqueños todos los meses que en Puerto Rico. Oh, sí. Porque están yendo detrás de su gente. Igual que los profesionales se están yendo de Puerto Rico y se están mudando a donde se están mudando los puertorriqueños. Y los maestros van detrás. Y los médicos van detrás. Y los abogados van detrás. Y los policías. Ah, bueno. Y el tema de los policías. Es que todo eso va junto. Va en la mismísima guagua aérea. Yo siempre he dicho, Víctor, que a mí, como ciudadano aquí de nuestra patria, ¿verdad? A mí me da vergüenza y me siento bien mal y molesto con el trato que nosotros le damos a los maestros y a la policía. Ah, bueno. Eso es verdad. Y eso lo dice todo. Eso lo dice todo. Usted quiere empezar a enderezar el país, enderece la escuela. Usted quiere enderezar la escuela pública del país, valide lo que es ser maestro. Respete al magisterio. ¿Usted quiere que empiece a manar esa fuerza desde abajo? No va a ser instantáneo. No, no, no. Pero lo siembra. En menos de cinco o seis años usted empieza a ver los efectos. Y lo otro es parar las jugas. Porque una cosa es cierta aquí, aquí se está yendo, se ha ido. Antigualmente el servicio público. Mucha de la gente que más sabía. Por lo tanto, lo que era capital humano acumulado en experiencia y conocimiento se ha perdido una gran parte. No solamente porque se fue del país, algunos. Porque se fueron de trabajar en el servicio público. Aquí, aquí no nos damos cuenta. Yo utilizo esto a veces en mis clases allá, cuando enseño en la facultad de Derecho. Aquí, ¿te acuerdas lo de las torres gemelas? Aquí es una sola torre, el servicio público. Y le metieron tres aviones. Uno sacando a los que estaban en el cucurucho de arriba. ¿Verdad? Los que llevaban más tiempo. Otro a los que no llevaban casi tiempo. Y el tercero lo metieron en el medio, a los que llevan 20 años. Y de paso, le estropearon los sistemas de retiro para decirle, aquí no hay futuro. Así que vete, porque si no, vas a estar condenado a vivir en la pobreza cuando te retire. Óyeme, con ese incentivo que quede en pie. Dentro de la esfera pública. Esa es la radiografía. Esa es la radiografía. Así que, hay que, todos, los que están en el servicio público y los que estamos fuera. Nos tenemos, mire, las mangas, las... Lo que pasa es que ya nos llegó, hace rato nos llegó la hora, ¿verdad? Pero ahora estamos en un punto de crisis. O sea, tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Y por lo regular, pues, esto puede salir del pueblo, pero necesitas también a unos dirigentes, ¿verdad? Como dentro de todas las sociedades, que apunten para uno seguir y crear esa fuerza. Y hay que darle espacio a esta nueva generación que viene. Y, claro, ayudarlos. Ayudarlos mucho. Y darle espacio. Y, por otro lado, pues, a esta nueva generación que viene, invitarlos a que sean más reflexivos, más estudiosos, más fajones, más trabajadores. Porque no es fácil. Eso no es cuestión de un retratito, unos jingle y una campaña. Eso, de verdad, que aquí hace falta el médico chino y el médico coreano y el médico ruso y el médico mongolés. Y eso es uno de mis temores también, ¿verdad? Y lo digo, lo menciono. No me gusta la palabra temor, pero tengo que decirlo. Que la superficialidad del análisis lleve a la superficialidad formativa de los que van a ocupar los puestos de toma de decisión. Porque entonces se van a quedar en la congelación y en el inmovilismo. Un desastre. Y el avión sigue con los motores apagados y en plena caída. Víctor, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Te pido permiso para invitarte nuevamente en otra ocasión. Yo sacaré visa con mi señora y con Mariana. No dejes a Mariana. Muchos saludos a la Mariana de Víctor y a la Mariana mía y a Nani. Te agradezco mucho el poder compartir contigo. Igualmente. Y eres el mismo Víctor que yo enfrentaba en la legislatura. Puedes sufrir unos cambios por experiencias de la vida. Pero siempre el mismo principio, la misma verticalidad. Sobre todo la libertad al hablar. Te felicito. Hay que estar en libertad y añado. E intentar estar siempre en bondad. Amén. Amén. Gracias. Gracias a ti. Amigos, los espero nuevamente la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Está todo aquí.